Es necesario modificar la ley de aguas nacionales para que los mexicanos y veracruzanos reciban un servicio de calidad. Jesús López Peña, presidente del MOSI va contigo, señaló que los recursos naturales y los servicios que de estos se enmanan y que reciben directamente los ciudadanos debe proporcionarlos la federación o dependencias públicas. Además, la ley actualmente contiene contradicciones o es ambigua, dejando en la indefensión a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que deba dinero al agua, entonces te voy a poder quitar tu casa. Los integrantes del MOSI pidieron a las autoridades estatales mejorar las condiciones en materia de agua y garantizar el abasto del elemento para todos los veracruzanos. En tres años no ha podido presentar, bajo la norma 179, el certificado de calidad del agua. Entonces, ¿cómo estás trabajando? Otra, no ha hecho ni una inversión hidráulica ni ha mantenido las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ellos quieren que paguemos que la ciudadanía pague 3 mil millones de pesos, pues que entonces que la empresa pague 3 mil millones de pesos para que reponga el daño ecológico que está haciendo al medio ambiente. Insistió en que es importante que los diputados tomen conciencia de que el agua es más que un derecho, por lo que se debe legislar en contra de cualquier intento de privatizar el vital líquido. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.